florga un buenos días y bienvenidos a un nuevo día en nuestra vida de personas humanas bienvenidos a este nuevo vídeo de aparaticos hoy es vídeo medio serio vamos a hablar de cambios que va a haber en el canal porque muchos os estaréis preguntando qué ha pasado con los vídeos del canal últimamente guau qué mal estoy pintando así que está pasando con los vídeos con los directos qué cosas más raras estáis haciendo si tenéis razón ha habido varias razones por las que no hemos hecho el directo de siempre la razón principal es que yo he estado muy hasta arriba de trabajo mi maletín lleno de papeles he tenido mucho trabajo y no tenía la cabeza como para el miércoles entre semana y ponerme a hacer directo y el fin de semana que era cuando tenía tiempo pues me apetecía jugar a videojuegos hacer cualquier otra cosa que no fuera a hacer el directo también que ha pasado pues obviamente hay algo que nos está afectando a todos que es el señor virus hay varias cosas aquí en primer lugar pues dani está trabajando en el hospital y para ver a todos nos afecta pero él lo ve todos los días muy de cerca esto de lo que está pasando entonces pues tampoco tiene cabeza para ponerse a hacer los directos y también el último directo que hicimos como que nos lo tomamos un poco de cachondeo y no me gustó el haber hecho eso sobre todo siendo después lo que ha habido entonces no sé no me sentía cómodo volviendo a hacer directos hablando sobre el tema como que lo tenía y una nube en la cabeza creo que tenemos que tratar las cosas mejor en el canal le hemos estado dando vueltas a la cabeza este es un cerebro voy a hacer el bulborraquídeo y dos ojicos esto es un ojo bueno eso es un cerebro vale y le hemos estado dando vueltas y pensando qué vamos a hacer con el canal qué vamos a hacer con nuestra vida y ya sabéis que hace últimamente hemos estado haciendo muchos experimentos ya lo dijimos cuando volvimos a los directos al principio de año que íbamos a probar a estar una temporada probando cosas nuevas y un poco así lo que nos ha venido a la mente es que ahora ya me conoces yo soy una persona que se enfoca muy poco pues eso mismo está transmitido a nuestro canal y es que no estamos enfocados para nada y mi objetivo es enfocarnos en lo que de verdad tiene que ser el canal y hagamos lo que hagamos que esté relacionado con eso que nos habíamos hecho entonces nos estamos enfocando en el canal que era el canal aparaticos al principio o qué es lo que quería ser aparaticos era la casa de los aprendes un ratico y el fondo de todo lo que queríamos hacer era que fuera un canal donde la gente fuera a aprender en principio sobre ciencia sobre tecnología y sobre explicadas y estas más ganas del triángulo de la temática del canal y de los sobre lo que se estaba hablando en realidad tampoco nos hemos salido de este triángulo en nuestros directos lo que sí que el foco tendría que haber sido más hacia tecnología y lo llevamos más hacia aplicadas los últimos días con los videojuegos y con eso entonces no debería ser es el canal no debería ser entonces el primer cambio que va a haber todos los vídeos que hagamos nuevos para el canal van a tener que ser sobre algo de aprender o sea si tú no aprendes nada en ese vídeo ese vídeo no tiene que estar en aparaticos algún día haremos algo que sea una tontada algo así pero será algo excepcional también queremos que el canal sea para todos los públicos y volver a esas raíces que teníamos al principio de canal con un poco para niños con un poco de valor para adultos y otro cambio para el canal es que vamos a hacer directos bueno eso no es un cambio pero va a ser new directos va a ser algo diferente tengo una idea pero necesito una semana o dos todavía para terminar de darle forma va a ser un directo que va a estar enfocado en aprender pero todavía tengo que darle un par de vueltas y no creo que sea un directo semanal porque va a llevar un poquito de preparación y entonces pues no no tenemos tiempo como para hacer ese directo toda la semana un poco dicho esto voy a aprovechar para recordar los demás canales que tenemos el primero es que pasa co wey esta es map y que es la mascota que pasa con que es el canal del que salió todo el resto de canales que tenemos y el resto de vídeos eso no empezamos a hacer vídeos empezó a ser un poco así como laboratorio y al final lo que tenía que haber sido es algo centrado en zaragoza y sólo zaragoza es por lo que no hacemos muchos más vídeos ahí no es que lo hayamos abandonado es que no ha habido la oportunidad ni el tiempo seguimos teniendo cosicasco que es de impresión 3d dan iba a intentar hacer vídeos ahora no sabemos que va a salir no prometemos nada estamos pensando en ello y tal ese va a ser impresión 3d entonces tanto para chicos como que pasa como cositas van a ser nuestros vídeos para todos los públicos tenemos un canal que lo hemos lanzado pero no tiene vídeos que es el on the news que mal pinta esto por favor voy a hacer con el que lo no un podcast de cosas de tecnologías de la nube como ha pasado la situación que teníamos pues al final no nos hemos juntado a grabarlo pero empezaremos prontico a grabarlo tenemos ya nuestros canales personales capitán golo que soy yo y en mi canal es este es el que va a ser la casa de los experimentos a partir de ahora en este canal es en el que vamos a hacer todos los gameplays todas las idas de hoy ya que se me ocurran este va a ser el que no va a estar enfocado en absoluto seguirlo si queréis porque ahí es seguramente es donde suba más vídeos porque también van a ser los vídeos más pero bueno y luego dani que va a empezar a hacer algo en su canal voy a dibujar a dani van y va a empezar a su canal que solamente pues hará directos conmigo después cuando juguemos al minecraft en vez de jugar los dos en el mismo directo pues haremos un directo cada uno a ver qué sale también es un poco el tener un poco de historia y él se conecta hace cosas luego me conecto pues él puede venir y enseñarme lo que me ha hecho y da un poco más de juego a la hora de grabar vídeos pues eso estos son todos nuestros canales todo lo que hay en ellos os animo a que suscribas en cada uno de ellos pero pero esto no es lo único que va a cambiar porque vamos a cambiar más cosas este va a ser el último vídeo que va a tener el estudio como siempre lo recordáis como en los últimos vídeos y porque porque este estudio es muy poco práctico aquí está la pared que es el fondo de nuestro estudio aquí están las mesas y luego al fondo está la zona de trabajo el tener las mesas en medio quita mucho espacio y no es manejable y nos limita mucho la hora de grabar porque tenemos que grabar de aquí y para aquí entonces lo que vamos a hacer es poner esta estantería moverla a esta pared de aquí y estas dos mesas ponerlas aquí ya de paso aprovechar para reorganizar todo el resto del taller así que ahora voy a dejar un timelapse en el que vais a ver cómo ordenamos y cómo queda el estudio pero antes del timelapse de la cosa guay vamos a ver que cómo podéis colaborar en esto suscríbete dale a la campanita para que te avise de los nuevos vídeos dale al like y sobre todo comparte con tus redes sociales porque porque ahora mismo es lo que nos anima el ver que compartís los vídeos que os gustan que comentáis porque al fin y al cabo esto lo hacemos para pasarlo bien si la gente es indiferente pues dice para qué publicarlo lo puedo grabar y me lo quedo para verlo yo solo de temas de pasta la última vez que intentamos hacer de recoger pasta estaba bien llegamos a unos 100 euros al mes lo cual es un suceso pero en realidad para no tenemos tiempo para editar vídeos si queremos hacer vídeos el problema el bloqueo que tenemos ahora es la edición para editar los vídeos tenemos que pagar una persona que son entre 20 a 30 euros la hora de edición con lo cual para sacar un vídeo a la semana o algo así al final se nos van las perras en unos 400 500 euros al mes no vamos a sacar una plataforma de pago y meternos en el follón de eso si no podemos llegar a ese límite entonces cómo podemos llegar antes a ese límite pues que la gente nos vea los vídeos que los compartáis y tal y cuando tengamos más gente pues ya nos pensaremos a ver cómo monetizar y si merece la pena y eso es todo ahora os dejo con el cambio de oficina y Gracias por ver el video. 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 Y si, ahora estaréis viendo todo lo que está por detrás, súper desordenado y que tenemos que ordenar todavía. No pasa nada, no os fijéis ahí. Volvemos atrás porque esta es la última parada de nuestro tour. Aquí tenemos la zona de hacer fotos. Se ve como el lucido del alba. Un focorazo de lucas de cara. Y aquí también grabaremos los aprende un ratico. Tengo las pizarras, los rotuladores y mis mañacos. Pues eso chicos, esto es el nuevo estudio de momento, el proceso. Y ya sabéis, si os gusta grabar unos videos como estos, darle al like, compartir, añadir comentarios, darnos feedback, decirnos qué os ha parecido, qué os ha gustado, qué no. Porque nos anima mogollón a seguir haciendo videos, el ver que, hey, los está viendo la gente y, oh, tienen opiniones sobre estos videos. Y también nos ha ayudado muchísimo a crecer como canal, muchísimo. Que le deis al like, compartáis y comentéis. Y eso es todo. Hasta el siguiente video. Nos vemos.